Se realizó en la ciudad de Resistencia una nueva edición y exitosa, por cierto, de la Bienal de las Esculturas. Soy Manuel Campo, presidente de la Asociación de Escultores Chaqueños. Y para nosotros siempre es un orgullo el poder participar de este gran evento que se realiza cada dos años y que es de reconocimiento a nivel mundial. Para ustedes como escultores, ¿qué simboliza la Bienal? Y para nosotros sería la Meca. O sea, acá se reúne lo mejor de todo el mundo. Es estar considerado uno de los mejores eventos culturales a nivel mundial, así que nos sentimos realmente orgullosos. Este es el segundo encuentro que se hace durante la Bienal de artesanos de distintos puntos del país hay en esta ocasión 80 expositores, de los cuales la mitad de 40 son grandes maestros de distintos puntos de nuestro país. Es muy importante la apuesta que hace el Comité Organizador de la Bienal para atraer estos artesanos ya que se le da el alojamiento, se le da comida, se le da la facilidad para poder participar en este evento. Yo hago platería y sobería criolla y bueno, yo llegué acá a esta feria gracias a la invitación de Gonzalo que me invitó estando en una feria de Colón Entre Ríos y bueno, vine con mucho entusiasmo y estoy acá con mis puestos, con mis trabajos y para demostrarle a la gente de acá del Chaco lo que es la platería criolla de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo en cestería y soy de Miraflores, hay 10 prestesanos del pueblo originario participando en esto. Este año me convocaron para trabajar con los pueblos originarios, TOBA. Yo tenía una obra en mimbre y chale de maíz y bueno, la idea era trabajar con fibras del lugar así que estamos trabajando con la Totora, que bueno, al principio me costó agarrarle la mano pero la verdad que es un material increíble. Esta es mi cuarta bienal, vine en el 2006 por primera vez y bueno, quedé como enamorado del lugar, de la gente, el respeto que hay por la obra de arte, por las esculturas, bueno, la cantidad de esculturas que hay emplazadas en toda la ciudad y todas se conservan en excelente estado. La verdad que lo más interesante que tiene esta bienal es que nos pone al Chaco en un mapa geográfico cultural. Me parece que el mundo entero hoy se esté fijando en internet, que está la bienal de escultura en la provincia. Me conmueve mucho ver la cantidad de niños que hay caminando y que tienen la posibilidad de conocer un artista que trabaja en situ y que lleva adelante la obra, una obra que va a quedar en nuestra provincia como patrimonio. No nos olvidemos que Resistencia ya es patrimonio a la humanidad por la cantidad de esculturas que tiene. La verdad que me pone muy bien, todo lo que pasa, porque habla de un crecimiento, habla de una buena noticia. Es muy lindo ver en un diario o en la tapa de un diario una noticia linda del Chaco. Me parece estupendo. Cuando vine para acá no estaba a espera de me confrontar con esta realidad. Es muy bonito y muy interesante ver que el gobernador está apoyando la cultura de esta forma, espantosa. ¿Qué impresión te lleva hoy o qué impresión tienes hoy de la bienal? Es la misma que la tenía el primer día, porque desde el primer minuto fui acogido acá como familia. El tiempo pasando está solamente a confirmarse que, además de ser familia, son todos excelentes profesionarios, personas muy capaces de hacer lo mejor en términos de cultura, en términos de relaciones humanas. Estoy muy feliz de estar acá.